No se ha disfrutado, comer pescado es todo un placer, como si no, con águina más. Hay un día reconocido, celebrado y respetado por todos, el Día del Padre, Pater Veteran, tu sexto. El Padre, el Día del Padre, el Día del Hijo, ¿qué pasa? Ese no lo tenemos, no, te has preguntado si es el Padre, compensa, compensa. Ya puedes comprar el cupón, el extra Día del Padre de la OCDE, el 15 de marzo, 17. Millones de euros, extra Día del Padre de la OCDE, compensa el 8, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hola, soy Carmelo Mana y estoy a gustísimo con Yastel, porque mira, te cuento, fíjate si me entiendes, que me acaban de subir de 30 a 40 gigas. Es que con Yastel no me falta de nada. Y ahora mejoramos la doblemente irresistible, 40 gigas, 2,000, 5,600, pasión con Yastel.com, llama ya, 1510. El Ayuntamiento de Galán y los 40 que daría este presente, este viernes 21, frente a la cabalgata del Carnaval de Galán. Y el nuevo día con los 40, en la Plaza de Santiago, a partir de las 8 de la tarde, Oscar Martínez. ¿Qué te consigue? Té, ni lo menos. Decoramos un carnaval, único, el Carnaval de Galán. 21 de febrero, 8 de la tarde, vente antes a la cabalgata, que me he disfrutado uno de los mejores carnavales de toda la cabalgata. Ahora en 5 océanos, pechuga de pollo, a 2,70 al kilo, y merayón de atún, a 7,80 al kilo. Hasta el 4 de febrero, o fin de existencias, 5 océanos. Naranjo, 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 quédate bien con este nombre. Naranjo, me llame ese único servicio oficial Toyota en Telde. Taller y venta de regambios para que tu Toyota esté siempre como el primer día. Además, ahora puedes comprar tu Toyota nuevo en Naranjo, me llame en Galero, Telde. Naranjo, dice, punto com, 928681214. ¿Lo oye? Es el lector de su futuro casa, que me entiendo que el estrecho es luchador que una casa de luz. Eras el ambiente de un reino muy, muy cercano, llamado Las Arenas. Y asistirá a un carnaval que un poquito se había celebrado antes. A él asistirá pequeños y mayores para disfrutar de toda la diversión y fantasía. Vele a Las Arenas y disfruta de este carnaval de cuento, como una exposición sobre las obras y los cuentos de siempre. Necesito comercial Las Arenas cada día algo nuevo. Escuches hablar de cientos de centros estéticos en IR Body Health. Ponemos la diferencia. Tratamientos faciales y gluculares de filación láser alejandrida. IR Body Health. Enfermeros cualificados en estética. Club Telearinaba. 928237451. Ven y disfruta del recién renovado Club Maspalomas Switzerland Spa. Número 1 en el trito al país. O sin relax con el máximo combo. Vesina, saquial y buca. Gimnasio panorámico y spa incluidos. Club Maspalomas Switzerland Spa. Una experiencia sobre los productos. La experiencia sobre los productos. La experiencia sobre los productos. Información y reserva se encuentra. 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 Información y reserva se encuentra.